Wolfgang Beltrachi es un artista alemán que se hizo famoso por falsificar pinturas de maestros del arte del siglo XX. Beltrachi ha admitido que ha vendido al menos 14 pinturas falsas a galerías y coleccionistas de todo el mundo. Su esposa, Helen, también es una artista y fue cómplice en la fabricación de las pinturas falsas. En 2010, Beltrachi fue condenado a seis años de prisión por estafar a una galería de arte de 11 millones de euros, aproximadamente 125 millones de dólares. Desde su salida de prisión en 2016, Beltrachi ha vuelto a la pintura y ha expuesto sus obras en varias galerías de Europa.